que tal amigos buenos días latino judy alvarez tu chica de la moda aquí desde nueva york me estoy frisando pero al fin llegamos a la semana de moda de mercedes-benz aquí en new york city les tengo un trip para ustedes muchas cosas interesantes muchas cosas bellas pero ahora mismito el primer desfile de la semana de la moda diseñador internacional justo dalmao de la marca justo barcelona culminó un desfile espectacular nos llevó por detrás de su show durante la semana de moda en nueva york y nos habla sobre el concepto de su colección 2015 para el otoño e invierno bueno la idea fue crear un lenguaje contemporáneo si fue crear un lenguaje contemporáneo a partir del uso de los cuadros clásicos blancos y negros mezclados con lo étnico y lo colorista el concepto de los cuadros se realizó de una forma de arte con estos estilos y conjuntos tal mao y su equipo siempre están dispuestos para indicar que la pasarela es un lugar para experimentar el diseñador español nos muestra y nos dice cuáles son las piezas esenciales para este año yo te diría que los vestidos experimentales para mujer y los y los y los 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 trajes para hombre gráficos aquí les comparto las piezas favoritas bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.